Hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo Cuando te ve pensativo Hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo Sin saber si es bueno o malo lo que te tiene cautivo Samuel, eres tu madre, la que tapa tus errores La que te tiene en su mano, la que le dice a tu padre Que ayer llegaste temprano Si los tienes dale un beso y cuídalos todos los días Te hacen falta con el aire Ay, cómo tu padre te quiere Nunca va a quererte la vida No, 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 no